España es el único país del mundo desarrollado en el que, de sus 50.000 pacientes con insuficiencia renal crónica, la mitad viven gracias a un trasplante de riñón funcionante y la otra mitad continúan en diálisis. Solamente con lo que el Estado ahorra, teniendo a todas estas 25.000 personas con un riñón funcionante, en lugar de mantenerlas en diálisis, se paga más que de sobra dos veces todo lo que cuestan los trasplantes de riñón, hígado, corazón, pulmón, intestino, páncreas, la Organización Nacional de Trasplantes, los coordinadores... Es decir, si no hubiéramos hecho todo este esfuerzo organizativo en España, en estos momentos estaríamos pagando una factura muchísimo más amplia y, por supuesto, no habríamos evitado multitud de fallecimientos de personas que hoy viven gracias a que han recibido un hígado, un corazón, un pulmón o cualquier otro órgano. Asegurar el mantenimiento de la actividad trasplantadora en tiempos de crisis y la dificultad para conseguir donaciones de donantes jóvenes obliga a fomentar las donaciones en vivo, sobre todo para el riñón. En general se trasplanta riñón de donante añoso a receptor añoso. La sociedad española va envejeciendo y esto es posible en cada vez más casos. Pero cuando el receptor es una persona joven o es un niño, la verdad es que las posibilidades de recibir un riñón de un donante joven hoy por hoy son muy escasas precisamente por esto, porque son muertes evitables y en cualquier país desarrollado las muertes evitables evitan. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos transmitido un mensaje muy claro. La única opción o la mejor opción es una donación en vivo y si es posible, incluso antes de empezar la diálisis con ese paciente. El pasado año los trasplantes en vivo de riñón ya representaron el 12% de todos los trasplantes renales y en muy poco tiempo estaremos en cifras del 20-25%. De esta manera, el futuro de los trasplantes en España, a pesar de la crisis, parece asegurado.